Si imaginas viajar por pueblos que parecen sacados de un cuento, en donde los colores, los molinos, los tulipanes y los suecos dominan la escena, te invito a hacer este recorrido. Acompañantes de viaje, bienvenidos a los pueblos más lindos de los Países Bajos. Si pensamos en los Países Bajos, siempre lo hacemos evocando a Ámsterdam, pero hoy la dejamos por un rato para hacer este recorrido en coche por alguno de los bonitos y encantadores pueblos que posee y que están muy cerca de Ámsterdam. Tradicionales pueblos pesqueros, canales, casas pequeñas, molinos, platos regionales y quesos dominarán este recorrido. Tentador, ¿no? Como decíamos, este es un recorrido por los pueblos cercanos a Ámsterdam. Visitaremos Marken, Monikendam, Bollendam, Edam, Santses Hans y Harlem. Están ubicados todos estos pueblos muy cerca de Ámsterdam, a unos 20 kilómetros o poco más. Podemos ir en coche o en autobús. Puedes hacer también los trayectos en bicicleta. De hecho, encontramos varios ciclistas haciéndolos y que no los desanimaba ni la lluvia que por momentos caía. Les dejo toda la información en un post en nuestro blog. Pero no más preámbulo y comencemos, acompañantes de viaje. ¡Bienvenidos a Marken! Llegar a esta península fue mágico. El viento soplaba con fuerzas, pero nada empañó la belleza que se desplegaba ante nuestros ojos. Marken solía inundarse regularmente, por lo que las casas están construidas sobre montículos. Este pueblo pesquero, que estaba separado de Holanda continental, volvió a conectarse a la misma mediante la construcción de un dique en el año 1957. Las casitas de madera son uno de los atractivos del pueblo. Estas casas, como ya dijimos, están construidas sobre montículos, sobre terpes artificiales, levantados en gran parte durante el siglo XV. Este tipo de construcción permitía a los habitantes estar a salvo de las frecuentes inundaciones. Por su tamaño, podrás recorrerla fácilmente a pie y tomar infinidad de fotos. Sus casas, puentes y faro son realmente atractivos. El Volendam Marken Express es un barco que hace el trayecto Marken-Volendam, población que veremos un poco más adelante. Y el mismo lo puedes utilizar tanto desde una u otra para poder admirar ambas poblaciones. Marken antes era una isla, pero quedó unida al continente mediante un dique fijo. Desde la Edad Media, Marken ha perdido cerca de un tercio de su superficie total. En la parte oriental de la isla, bajo el agua, todavía se encuentran restos de un claustro medieval que fue arrasado por el oleaje. Emprendemos el camino hacia Volendam, pero muy cerca encontramos la encantadora Monikendam. Nosotros descubrimos esta ciudad por casualidad. No la llevábamos anotada para la visita y el descubrimiento fue genial. Muy pequeño y con unas callecitas encantadoras, recorrerlas era un disfrute. A pesar de que actualmente es un pequeño pueblo de pescadores, fue un importante puerto en siglos anteriores. Recibió los derechos de ciudad en 1355 y sufrió mucho daño durante los incendios de 1500 y 1513. Un recorrido por sus calles hace que te sientas rodeado de su población local, sin turismo y veas la vida que llevan en estas pequeñas ciudades. Como verán, son varias las ciudades y pueblos cerca de Amsterdam que podemos visitar. Son recorridos muy amenos de hacer y que realmente valen la pena. Acá es solo una muestra de algunas de estas ciudades o pueblos. Te estarás preguntando en dónde alojarse. Cualquiera de estos lugares está muy cerca de Amsterdam, así que escogimos la opción de quedarnos en la ciudad y salir desde allí para hacer el recorrido. Pero cuando estás visitando todas estas pequeñas ciudades es verdad que te tientas con las ganas de quedarte una noche en alguna de ellas. En nuestro blog encontrarás más información sobre los mismos, así como transporte y alojamiento. Llegamos ahora al que quizás es el pueblo más conocido. Bienvenidos a Bolendam. Ubicada a tan solo 20 kilómetros de Amsterdam, podemos ir en coche o en autobús. También un viaje en bicicleta es una opción para cubrir estos 20 kilómetros de trayecto. Como ya dijimos en Marken, tienes un ferry que hace el trayecto Bolendam-Marken y que puede resultar interesante. Bolendam es una pequeña ciudad portuaria con una población de unos 22.000 habitantes. Fundado en el siglo XIV, este pueblo pesquero disfruta de los beneficios del turismo actualmente. Visitar sus calles tiene un encanto muy especial. Encontrarás a algunos de sus pobladores con los trajes típicos, aparte de muchos bares y comercios, en donde hallarás seguramente algunos recuerdos para llevarte a tu casa. En este, como en todos los pueblos que ya visitamos o los que seguiremos visitando más adelante, la única recomendación es ir con todos los sentidos atentos, caminar y dejarse tentar por sus platos típicos. Como decíamos, pueden visitarla alquilando un coche o con autobús. El mismo sale desde Amsterdam Central y el boleto tiene un costo de alrededor de 12 euros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Luego de un lindo paseo por su costa, del disfrute de comer algo en sus restaurantes, nos dirigimos a unos pocos kilómetros. ¡Bienvenidos a Edam! Haremos tan solo 3 kilómetros desde Bolendam y si te gustan los quesos, la parada en Edam será obligatoria. Quizá allá al escucharla la asociamos al queso. Perteneciente a la comuna Edam-Bollendam, esta pequeña ciudad de 7.000 habitantes nos atrapará por su belleza y el queso Edam. En el siglo XII ya se habían asentado granjeros y pescadores en esta zona. De este pequeño asentamiento nació más tarde la ciudad de Edam. Aunque te sentirás atraído por sus quesos, no será lo único que encontrarás en Edam. Este típico pueblo con pequeñas calles es encantador. Desde Edam partiremos hacia Sánchez-Hans. Bienvenidos al pueblo de los Molinos. Visitar Sánchez-Hans es cambiar de tiempo e imaginarse cómo vivían en Holanda en los siglos XII y XIII. En esta región verás casas típicas, molinos, una fábrica de estaño y una granja lechera y quesería con productos artesanales. Todo de tal manera como para que te hagas una idea acabada de cómo era la vida en esa época. Este museo al aire libre nos recibirá con infinidad de molinos. En el entorno de Sánchez-Hans se construyeron más de 600 molinos durante el siglo XII. Esto la convirtió en la primera región industrial. Los molinos se usaban para moler especias y producir pinturas, tintes y óleos. Muchos molinos siguen en pie y se pueden visitar. Los podrás ver desde fuera y también por dentro cómo funciona la maquinaria impulsada por el viento. Como decíamos, este recorrido de Marken-Bollendan-Sánchez-Hans lo puedes hacer en autobús desde Amsterdam Central con un costo de alrededor de 12 euros el boleto. Pero también tienes excursiones armadas, tours ya armados con un guía en español si prefieres y si te resulta más cómodo. Esto lo dejamos todo en el blog para que ustedes, si están organizando la salida, les pueda servir de ayuda. En otro pequeño recorrido llegaremos a Harlem. Ubicada a tan solo 20 kilómetros de Amsterdam, esta ciudad es un lugar magnífico para visitar y perderte por sus calles. Es una ciudad medieval muy pintoresca y llamada muchas veces como Amsterdam en miniatura, dado su tamaño. Una ciudad, no pueblo, cerca de Amsterdam, muy cerca a la que hacerle una visita vale la pena. La Grote Marc, que es la plaza principal de la ciudad y punto neurálgico de la misma, junto con la iglesia de San Babón y el ayuntamiento. Un recorrido por sus canales tampoco puede faltar. Estando tan cerca de Amsterdam y siendo una ciudad, quizás pensemos que no vale la pena hacerle la visita, pero realmente les prometo que van a pasar muy bien. Es una ciudad encantadora. Como decíamos, puedes hacerlo en transporte público la visita de estos pueblos, pero si quieres ir a tu aire y pasarte todo el día recorriendo tranquilamente, sin horarios, rentar un coche puede ser una buena opción. Nosotros así lo hicimos. Acompañantes de viaje, terminamos por acá este recorrido por los pueblos cercanos a Amsterdam. Bonitos, ¿verdad? Si el video te ha gustado y principalmente si te ha servido de ayuda, no olvides suscribirte y darle like. Hasta la próxima vez que volvamos a decir ¿Estás armando un viaje a...? ¡Suscríbete al canal!